Yo, a pesar de que soy partidario de la modernidad y del capitalismo, estoy convencido de que son los menos malos. Por favor, no vayas a pensar que yo pienso que esto es bueno. No, no. Solamente lo que yo digo es que el otro, el socialismo, el comunismo y todo eso es mucho peor. Todo lo que hace el chavismo en Venezuela, Fidel Castro, un desastre, el gobierno de Argentina, me parece que son todos esos gobiernos populistas, me parece absolutamente lamentable. Pero reconozco que el capitalista, el capitalismo no populista, también tiene defectos. Pero, por supuesto, y el consumismo es uno de ellos. Yo no sé la cantidad de horas que trabajamos nosotros por semana por esta desadministración que hacemos de nuestros recursos, de necesitar siempre algo nuevo. Y mire que a mí también me pasa. A mí me gustan las cosas nuevas. Realmente me gustan. Pero, no sé, me da la impresión de que no son tan buenas. O sea, todavía no tengo tablet. No tendría cómo usarla. No sé para qué usarla. Yo vivo acá en una computadora, en un escritorio. No tengo teléfono inteligente. Bueno, yo qué sé. Algunas cosas zafo, evito, esquivo. Pero reconozco que a mí me gustan. Me llaman la atención. Sí, sí, todas las cosas que hace la tecnología. Esto me encanta. Pero no me da para tanto. Ahora, uno de los graves problemas que tiene el consumismo, más allá que a mí me gusta, repito, es lo mismo que fumar. Me encanta fumar, pero reconozco que el sistema respiratorio medio como que se ve forzado, cosas que quizás no necesitaría forzarse. En este caso, el consumismo, ¿verdad? Lo que se ve forzado es el esfuerzo laboral, innecesariamente. Pero el problema del consumismo es que por extensión, por inercia, por arrastre o por lo que sea, también somos consumistas con las personas. Entonces, la juventud como gran valor cultural y su contracara, el envejecimiento como elemento claro de abandono, ¿verdad? Yo qué sé. Genera una mala sensación en toda la vida de las personas. Porque un joven que desprecia a un anciano, me desprecia a mí, no se está dando cuenta cómo él se está intoxicando con su propia ideología. Porque puede tener la suerte de que se muera joven. Ah, bueno, ahí ni se entera. Pero la persona que estuvo durante muchos años despreciando a los ancianos, no se da cuenta que se está despreciando a sí mismo. Porque todos, hasta el bebito más recién nacido, somos potencialmente viejos. En potencia, hay que cumplir todo lo que nos pide la vida para llegar a los 70 años. No es para cualquiera. Hay gente que se queda por el camino. Entonces, es lo mismo que el sistema jubilatorio. Los jóvenes, no sé, 20, 30, 40 años, no saben para qué están pagando esa cantidad enorme de dinero que podrían destinarlo a cosas más interesantes en ese momento. Sin embargo, si mañana se, digamos, se abandonará, bueno, pague el que quiera. No se daría cuenta, ese joven, cómo se da cuenta en su propia vida, en sus sentimientos más profundos, aunque no los conceptualice, como lo estoy haciendo yo con todas las palabras, cómo se desmoraliza. Porque todos vivimos con una expectativa, por ejemplo, de despertar mañana, de no enfermar, etcétera, etcétera. Y la vejez es una expectativa cierta. Muchos llegamos, otros no. Pero todo el mundo quiere llegar. Entonces, si quiere llegar y ve que está siendo despreciado, abandonado, maltratado, con pésimas jubilaciones y que vive en la miseria y cosas por el estilo, lo desmoraliza, aunque tenga 20 años. Ese es uno de los inconvenientes del consumismo. Abandonar a los viejos. Porque todos somos viejos en potencia, en el deseo, en la expectativa. Tenga la edad que tenga, aunque nos desprecie de la forma más flagrante. Todos, en el fondo, cuando desprecian a un viejo, ojalá se estén despreciando a sí mismos también. Porque la longevidad es algo que todos queremos. Diga la verdad.